Se ha estado trabajando para reducir la incidencia delictiva en Chihuahua. En la mayoría de los delitos, casi todos, ha habido una disminución, tenemos problemas en homicidio. Eso es lo que más nos está costando enfrentar aquí en Chihuahua, pero se está trabajando con ese propósito. Si ustedes lo consideran, podríamos pasar las gráficas de los distintos delitos. Esto ayudaría a entender cómo vamos. Nos preocupa el delito de homicidio por razones obvias, primero porque es la pérdida de vidas de seres humanos y eso es lo que más nos preocupa de todo.